Voy a ponerle un vídeo, es un vídeo muy escandaloso, amigos, a todos ustedes. Es un vídeo que me ha mandado un compañero, dice, estimados españoles, de todas las ideologías o condición, aquí tenéis a la escuela de la policía, pues, celebrando y cantando esta canción. Atención a la letra de la canción, amigos, porque están todos cantando, que quieren estar en la discoteca, pues, tomando pirulas y pastillas. Estos son el futuro de la policía, véanlos. Pues ahí tenemos, pastillas en la discoteca, o sea, ¿no es una degradación de la policía que estén cantando una canción donde se hace apología de tomar pastillas a la discoteca? Es que la Escuela Nacional de Policía es un edificio donde nada más entrar pone sus principios, lealtad, entrega, sacrificio, y no cumple ninguno. La Escuela Nacional de Policía, que tenía que ser un sitio puntero para la formación de policías, es un sitio donde se enseñan los 20 o 30 géneros, que yo creo que no es importante. ¿Perdón, perdón? Los 20 o 30 géneros que existen, yo no sé. ¿Cuáles son los 20 o 30 géneros? No, lo sé, yo es que estudié ciencias, entonces entiendo que hay un hombre y una mujer por una cuestión de... Biológicamente sí, claro. Correcto, cada uno se puede sentir ya lo que quiera, eso es otro tema, ideológico, pero no legal. Entonces las cuestiones es que allí lo que enseñan es eso, en vez de enseñar a tiro policial, que ya hemos visto las intervenciones, y yo también hablo de eso en mi libro porque yo tuve una intervención armada. O sea, que enseñan las nuevas masculinidades. Efectivamente, pero desde los comisarios a los policías de la escala básica. Entonces cuando venga un tipo con 2 metros y 120 kilos, ¿le va a convencer el policía con la ideología de género? Debe ser, debe ser, debe ser, debe ser. Entonces en esa le estamos, entonces en vez de enseñar derecho penal, derecho administrativo, intervención policial, tiro policial, pues se dedican a lo que se dedican en las escuelas nacionales de policía. Hay unos profesores que llevan a lo mejor 20 años escondidos, que viven en un chale a gastos pagos por el Estado y que no se dejan actualizar. Digamos, ustedes, en 20 años España no ha cambiado. Entonces se dedican a otros chiringuitos, en esos chiringuitos que hay en España.